Las fiestas patronales son en numerosas ocasiones la excusa perfecta para recuperar tradiciones antiguas. En Las Pedroñeras lo tienen claro y por eso esta mañana han jugado a la calva y han competido por el surco más recto ejecutado con tractor, por supuesto sin GPS. La capital mundial del ajo está en fiestas como las celebran, por supuesto, encima de sus tractores. Es el tradicional concurso de arada. Hoy en Las Pedroñeras nadie trabaja en el campo. Pues lo más seguro que no. ¿En qué consiste este concurso? Pues consiste en dejarlo más de todo posible, claro. ¿El primero te ha tocado? El primero, el más largo. A ver si tenemos suerte. Aquí en este caso hoy está complicado. ¿Por qué? Porque no hay señas, no podemos coger señas buenas. Tiene que ser a base de alguna mancha que se llama oscura. Con dificultad, pero con más de 60 años de tradición, se apuntan pequeños y mayores. Llevo ya mucho tiempo ser el más veterano de todos. ¿Cuántos años ya concursando? 70. Premios tengo en mi casa, ya ni me acuerdo. Con este tractor, ¿cuántos años tiene este tractor? 52. Pero va fenomenal. ¿Cómo? Este ya me conoce a mí. Esto pasa de generación en generación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cuál es la clave? La clave es céntrate bien en el tractor y buscarte una referencia con la seña principal. Este año ha sido una pasada. Ha venido prácticamente casi el doble de gente que el año pasado. Tenemos 16 adultos y dos juveniles. Me ha dicho un pajarito que tu surco está bastante bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahora te lo diré. No está mal, pero lo bien que tenía que estar, ¿no? Y mientras tanto, así esperan el veredicto del jurado. Bueno, pero hoy estáis cogiendo fuerzas para ya la vendimia y todo lo que viene, ¿no? No, sí, a repostar para poder seguir para adelante. Pancetas, chorizos, costillas. Es que el arar es muy sacrificado. Primero hay que mordar y después la botella al vino y después trabajar. ¿Qué calidad hay este año? No hay mucha calidad, ¿no? Para los que han salido hay tres o cuatro buenos nada más. Se mira la tableta de la salida y todo el surco y la seña de dónde va. Tenemos el número 13 el primero, el número 8 el segundo y el número 9 el tercero. Y conociendo a los ganadores, la mañana continúa con concurso de calma. Es un concurso tradicional de hace muchos años, donde lo que se consiste es dar en el trozo de madera con una piedra y hacer lo más cerca posible. ¿Cuánto pesa la piedra? Está sobre los 700 o por ahí. ¿Cada uno se trae la suya? Si se llega cada uno a la suya, la sumiría que pueda tirar, claro. Mucha experiencia. ¿Vosotros lo tenéis? Pues no. Aquí la experiencia la tiene la gente mayor, que es la que practica durante toda la semana. Venimos todas estas veces a practicar. O sea, que venís con ventaja ahora. Ay, pero es que es muy difícil, muy difícil para darle. Tenemos 10 tiradas, 5 para allá y 5 para abajo. ¿Por qué se cambia el sentido? Porque ya que estamos, en vez de venir para acá de vacío, pues entonces otra vez aprovechamos. Eso es vaguerío puro y duro. Claro, entonces tiramos y venimos. Juegos populares para nunca perder. Las buenas costumbres son las fiestas patronales, una bonita excusa para compartir tradiciones. ¡Buenos!